Y hasta aquí los deportes, país de mierda. El caudo de dinero, maquinaria, capital. Libresas de su ruina, sus paures de miseria. El agua en las montañas, que eres bailar. El agua con las venidas. El agua con las venidas, que eres bailar. El agua con las venidas. No hay nadie más que yo no voy a decirles hoy. El agua con las venidas. El agua con las venidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las desaparecidas? ¿Dónde están las madres lloran a sus hijas? ¿Dónde están las guerrillas y su gente? ¿Dónde está el inepto presidente? ¿Dónde están las guerrillas y su gente? ¿Dónde están las guerrillas? ¿Dónde están las guerrillas y su gente? ¡Más rápido! 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 ¡Más rápido!